Cántame, bésame Cántame, ríeme Que la vida es ternura Nunca más, nunca más Ya me digas adiós Bésame, bésame con los ojos Mírame, mírame Mírame con el alma Cuando el viento se calle Cuando el mar esté en calma Llévame, llévame A la cumbre más alta Llévame, llévame A cantarme tus ansias Bésame, bésame con los ojos Mírame, mírame con el alma Cuando el viento se calle Cuando el mar esté en calma Llévame, llévame a la cumbre más alta Llévame, llévame a cantarme tus ansias Llévame, llévame Ay, llévame Llévame, llévame a cantarme tus ansias